Gracias amigos, hace tiempo en este mismo lugar y perdonen que sea reiterativo, en este paradisiaco puerto de Acapulco, tuve la oportunidad de estar en el certamen de Miss México y me llevi un paraguaso porque yo le echaba porras a esta mujer, sentía y fue el sentir general de los jueces de que ella merecía el título de señorita México. Claro, la que me dio el paraguaso fue la mamá de la que quedó en tercer lugar y para que se me desquite yo de este paraguaso, invité a este programa a una mujer bellísima, que además tiene talento y lo va a demostrar cantando. Esa con nosotros y con ustedes, Felicia Mercado. Muchas gracias Jorge, qué lindo, gracias por tus palabras tan bellas. De veras, no sabes qué feliz estoy de estar aquí en este programa tan bonito que es Estampas de México. No, el Felicio sería yo si mi mamá me hubiera mercado o algo así. Me parece muy bien, gracias otra vez por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues para agradecerte te compré este regalito y además le mandé grabar en la popa un mensajito. Dice, te amo. Y es que como decía el inolvidable Paco Malequesto, estar aquí junto a esta belleza, oye usted. Bueno Felicia, ¿qué nos vas a cantar? Pues gracias por el obsequio, antes que nada tendré que venir más seguido al programa. Ahora les voy a cantar una canción muy bonita que se llama Mar, a ver si les gusta. En Estampas de México, la belleza y el talento de Felicia Mercado. Más se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Más, sabes bien, cómo duele perder un amor. Siento que llega en las olas, vago rumor de su voz, pero me quedo en la sombra de mi desesperación. Más, sabes bien, cómo duele perder un amor. Siento que llega en las olas, vago rumor de su voz, pero me quedo en la sombra. Más, sabes bien, cómo duele perder un amor. ¿Cómo duele perder un amor? Jorge, de veras quiero agradecerte muchísimo por este obsequio tan bonito y con ese detallito que dice te amo, no de veras, estoy fascinada pero yo también te traje un regalo, espero te guste Ándele, bueno pues lo remolcamos con el regalo que yo te di Amigos, con este buen humor quería estar aquí, estar aquí en Acapulco quisiera cantarles algo que cantaba una gente que ha sido siempre mi ídolo, el señor Javier Solís para todos ustedes y para esta preciosa mujer prisionero del mar Soy prisionero del ritmo del mar de un deseo infinito de amor Quiero llegarte a creer en un amanecer con quietud de cristal Quiero llegarte a tener en un atardecer con quietud de cristal Quiero llegarte a tener en un atardecer con quietud de cristal La pena de ser prisionero del mar La pena de ser prisionero del mar La pena de ser prisionero del mar